Gente en este vídeo vamos a ver qué es lo que han dicho Ronald Koeman y Javier Tebas sobre Leo Messi además de lo que ha comentado una leyenda francesa que te va a sorprender y veremos también la locura que hay en Argentina por ver a Messi jugar con la albiceleste en territorio argentino ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de unas palabras de David Ginola sobre Leo Messi El exjugador del Paris Saint Germain ofreció unas declaraciones a RMC Sports en las que quiso hablar del efecto que ha tenido la llegada de Messi al conjunto parisino dijo lo siguiente Lionel Messi es para mí el mejor jugador del mundo desde hace varios años hay dos que destacan desde hace 10-15 años son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo comentó Ginola y añadió lo siguiente obviamente ver a Messi llegar al PSG es excepcional es excepcional para el PSG pero también para todo el fútbol francés y todos los seguidores de los clubes franceses que podrán tener la oportunidad de ver a un jugador fuera de serie eso sí, el exjugador del PSG dejó claro que el tiempo de Messi en París tiene fecha de caducidad lo dijo así, pero tiene 34 años empezó a los 13 en el Barça no se puede recrear esa historia el anuncio de su llegada fue soberbio y resulta ser maravilloso para el fútbol francés pero dudo que pueda ser tan rentable como lo fue para el Barcelona tiene 34 años está más cerca del final de su carrera otros clubes apuestan por el futuro y los rivales querrán jugar el partido de su vida contra él así que no sé cómo reaccionará Messi ante marcajes individuales todos los partidos y es que desde el canal no compartimos las dudas que pueda tener Ginola a pesar de los 34 años que tiene Messi porque este mismo año 2021 Messi ha demostrado estar a un nivel brutal a pesar como decimos de su edad pero no se queda aquí todo Javier Tebas también ha sorprendido hablando de la ausencia en este caso de Messi de la Liga Española y es que a pesar de la salida de Messi de la Liga Española Javier Tebas no parece muy preocupado o al menos esa es la imagen que quiere transmitir al presidente de la Liga le preguntaron en un acto este 7 de septiembre sobre la marcha de futbolistas como Messi o Sergio Ramos este verano y aseguró que nadie es imprescindible se fueron Cristiano y Neymar y parecía una catástrofe pero hemos seguido creciendo como pasará con Messi no me preocupa nada así lo añadió antes de dejar una sentencia que bien podría ser la de un hombre despechado al que acaban de dejar además nosotros tenemos a jugadores jóvenes como Vinicius el extremo brasileño del Real Madrid aún tiene solo 21 años y cuenta con un amplio margen de mejora además de haber empezado esta temporada a un gran nivel sin embargo parece bastante atrevido compararle con Messi o con otras estrellas que dejaron antes el fútbol español como Cristiano Ronaldo o Neymar al menos por el momento claro que Tebas no es precisamente de los que habla con comedimiento como ha vuelto a demostrar una vez más este ataque de despecho del presidente de la liga para defender su producto a costa de negar lo evidente no ha pasado desapercibido para los aficionados en las redes sociales que no han podido disimular su incredulidad también han reaccionado a las palabras de Tebas periodistas como Verónica Brunati o Francesca Aguilar que comentaba que sus declaraciones sobre Messi demuestran que es un provocador o que no tiene ni idea de fútbol algunos aficionados se han tomado directamente a broma la comparación del máximo mandatario de la liga entre Messi y Vinicius especialmente hinchas de Argentina donde las declaraciones de Tebas han tenido mucha repercusión y al igual que ha sucedido en España han generado bastante estupor por tanto chicos palabras sorprendentes de Javier Tebas nos gustaría saber vuestra opinión al respecto otro que ha hablado de Leo Messi ha sido su ex entrenador Ronald Koeman y es que Messi puso punto final a su etapa gloriosa en el Barcelona no por eso deja de estar en boca de todos en la ciudad condal ni menos en palabras de gente dentro de un club al que el argentino hizo grande con su rendimiento desde su explosión en la masía el 10 volvió a ser tema protagonista en una entrevista de Ronald Koeman entrenador culé con Cedida Sport Bundo Deportivo y el Nou Sportiu en la cual también repasó la actualidad del equipo y explicó como está actualmente su relación con el presidente Laporta dijo lo siguiente sobre Messi me quedé fastidiado con la marcha de Leo esa es la palabra supongo que como a cualquier culé yo sabía los problemas del club con el fair play financiero pero siempre tuve la esperanza de que acabara su carrera aquí ha sido un final triste en todos los sentidos sin él no cambia tanto el dibujo pero si tendremos que buscar soluciones futbolísticas en el ataque Messi es un talento que te hace ganar los partidos está claro que echaremos de menos sus goles por tanto así lo reconoce Ronald Koeman vamos a hablar ahora de la locura que hay en Argentina con el próximo partido del albiceleste con Messi lógicamente como protagonista siempre donde juegue Messi genera una revolución sin embargo ahora también provoca asombros en su propio país es que colapsó el sistema de la venta de entradas para el Argentina-Bolivia de este jueves que se disputará Buenos Aires con el bochorno mundial por la suspensión del partido en Brasil sin demasiadas novedades durante el martes con la idea de la CBF de señalar errores argentinos y con la intención de la AFA de pedir los puntos con la FIFA esperando los descargos que deben presentar las asociaciones con un límite de 6 el foco en Argentina que capturó la atención fue la locura por conseguir un boleto para observar en acción a Messi y su selección apenas se abrió la venta online figuraban 64.000 personas esperando su turno para conseguir una de las 17.000 entradas que se expendieron una hora después de iniciado el proceso los fanáticos aguardando eran más de 230.000 al último se le aclaraba que su turno demoraría en llegarle más de 1.100 minutos hubo muchas quejas de los usuarios será la primera vez de Leo jugando en su país como campeón con la selección será el reencuentro de Argentina con su público después de haber conquistado la Copa América será también el primer partido en el país con gente en los estadios luego de un año y seis meses desde que se decretó la primera cuarentena por la pandemia sobran razones pero igual sorprende porque el duelo con Bolivia no es un clásico no resulta atractivo y en especial llama la atención porque los precios de los tickets 22 euros el más barato y 99 el más caro son casi inaccesibles para los trabajadores comunes y corrientes de un país en crisis en todos los sentidos solo se explica por Argentina campeón y en especial por Leo Messi y es que chicos el argentino está viviendo un momento muy dulce con la albiceleste definitivamente es feliz Messi por fin con Argentina la última foto que ha publicado Leo Messi en su cuenta de Instagram es un claro ejemplo del buen estado anímico en el que se encuentra el jugador una felicidad que está ligada al gran momento profesional que atraviesa el astro argentino está de dulce ya que su salida del Barcelona lejos de suponerle una desgracia ha supuesto una nueva ilusión al empezar su etapa en el PSG rodeado de grandes jugadores y amigos concentrado en este momento con la selección argentina a causa del triple encuentro clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022 al jugador se le ha visto en su salsa en un combinado en el que se ha convertido en un líder en todos los sentidos después de varios años criticado por su rendimiento con la albiceleste con la que tuvo varios batacazos que incluso le hicieron plantearse su continuidad el rosarino parece encontrarse de nuevo en su hogar en gran parte debido al título que vencieron los argentinos en la pasada edición de la Copa América en la que se impusieron en la final a su eterno rival Brasil lo cierto es que a la pulga se le ve disfrutar con sus compatriotas como hacía tiempo que no hacía una buena noticia para cualquier gente del fútbol y es que aquí podéis ver la publicación en Instagram de Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!